José Ariel Rosario, visiblemente indignado, señala a un motor que estaba estacionado en el parqueo del Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad, como uno que se le había sido robado dos meses atrás. ¿Qué tipo de motores? En 105 en el Gravolay. ¿Qué tipo de motores tiene? 105 en el Gravolay. Es el motor mío, Balay. Me lo grabaron hace dos meses de residencial. ¿Dónde? 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 Residencial Cabrera Santana, en Vita y Valle. ¿Qué día te lo robaron? Eso fue hace como dos meses, no sé si hay días precisos, pero fue hace dos meses me lo robaron el motor. ¿Cómo? Y lo encontramos aquí. Ahí se metió, rompió la marquesina, volteó la cámara y lo sacó, el motor. ¿Ya? No, mi motor. ¿Cómo motores? ¿Qué era mi motor? Porque un amigo mío me dijo, yo vine con la vela de la querella, vine a Chequeichaz y lo abrí el motor, y ese es el mismo motor mío. Yo lo conozco porque lo platico, porque toda la tapa. ¿Y el coño? En tanto que el joven que tenía la motocicleta, alegó le habían prestado el vehículo, negando haya sido él el ladrón. ¿Cómo tú lo hacías? No, no, fue que me lo apretaron. ¿No lo apretaron? ¿Quién te lo apretó? ¿Quién te lo apretó? ¿Por qué me lo apretaron el motor y fue? ¿Quién te lo apretó? ¿Quién te lo apretó? ¿Quién te lo apretó? ¿Quién te lo apretó hace dos meses? ¿A quién? A él, al coño del motor, que lo ha aprobado con los papeles. ¿Pero no el motor grande? No, 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 malito, espérate, que fue que fue que me lo apretó, que me lo apretó, que no me conocí, yo me quito familia, viejo. ¿Dónde me estoy? No, no, yo soy me quito familia, viejo, malito, viejo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.